El tema es así, justamente en la introducción que vos decías, un poco los años en el rubro, la experiencia que he recogido con el tiempo, bueno, me ha llevado a hacer una lectura, una evaluación y como síntesis poner en práctica un servicio de esta característica. Justamente el mismo está destinado a cuidar la salud de la columna, en prevenir un montón de situaciones que se pueden dar alrededor de ella y la columna en sí es un poco el ABC o la CPU en cierta forma de la salud porque la misma está relacionada con órganos, vísceras, una cuestión emocional, etcétera, etcétera. Y desde nuestro ámbito de trabajo, desde nuestro ámbito familiar o social, todo lo que pasa alrededor nuestro influye en cierta manera con nuestra salud y nosotros obedecemos un sistema que está denominado como memoria celular donde recesiona a través del médico un montón de información y eso es recopilado e introducido a través de la médula espinal y se puede manifestar de distintas formas, de una simple contratura, dolores musculares en general o localizado, problemas más severos hasta llegar a una hernia de disco, etcétera, etcétera. Y está muy relacionado también con nuestro ámbito laboral. O sea, nosotros, todo el mundo, de alguna u otra forma, estamos un montón de horas en nuestro trabajo. Estamos expuestos a un montón de maniobras que muchas veces hay sectores musculares que se atrofian por un exceso de trabajo y otros que se hiperatrofian por una falta de trabajo. Desde un trabajo mecánico al abogado, al doctor, etcétera, etcétera. Todo el mundo está expuesto a estas posibilidades. Dentro de la columna las vértebras suelen estar expuestas a una cuestión muy común que se llama DIN, difusión intervertebral mínima. Esto obedece a una rotación de vértebra hacia alguno de los costados, hacia afuera, hacia adentro, y esto provoca verdaderas molestias. Y se puede dar desde un simple estornudo a un exceso de fuerza. Claro, no tiene que ver exclusivamente con el trabajo que realice cada uno. No, porque todos estamos expuestos, a través de nuestro trabajo, a algunos de estos trastornos que van, reitero, de una simple contratura a un problema más serio. Cuanto antes lo tratemos, mucho mejor y mejor las posibilidades vamos a tener para revertirlo. No siempre hay una cultura del masaje, ¿no? Así como hoy, no sé, en algunos lugares hay una cultura de reunirse un rato a jugar al fútbol, otros hacen cualquier deporte, otros salen a caminar, pero sin embargo, el momento de relajación o de la culminación del cuidado de nuestro cuerpo, que podría ser un buen masaje, no está colado. No está el hábito tomado de esa forma, exacto. Sí, bueno, y precisamente esto desprende la posibilidad de tratar de insertarlo socialmente o dentro de nuestro ámbito de esta manera, justamente. Así como la persona está acostumbrada a hacer un hábito al ir a caminar, ir a un gimnasio, ir a natación, ir a pedalear, que todo eso es bueno, es buenísimo, toda movilización es buena. Bueno, de la misma forma uno pretende hacer con este programa, de cuidado de la columna, crear este hábito. ¿Por qué? Porque una contratura en sí, una simple contratura, no viene de un día para otro, y no se va de un día para otro tampoco. No existe la varita mágica de decir, bueno, ninguna terapia, incluso ninguna máquina, de una o dos sesiones te puede sacar adelante por nada. Hay que hacer una evaluación, una lectura, una evaluación, y de posterior crear un programa para tratar de modificar ese trastorno. Que hay veces que hacer una simple contratura, hay gente que está con una contratura de hace mucho tiempo, y es suficiente como para que le embrome la vida. Seguro. Y este programa que usted lanza ya está en vigencia. Ya está en vigencia. La idea es que la gente pueda hacerse un masaje una vez a la semana, dos. Esa es la idea. La intención es crear el hábito semanal de tomar un masaje de esta característica. ¿Cuánto tiempo demandó un masaje para que en Junca se hiciera? Y aproximadamente entre 50 y 60 minutos, entre Junca, es prácticamente una hora de trabajo. Se hace fundamentalmente con todo trabajo manual, se pone como manifiesto distintas técnicas, que van de digitopuntura, SIAC, sukiropraxia, DOIN, tracción, en fin, hay una serie de compilación de técnicas que uno pone en manifiesto, de acuerdo a cómo va evolucionando la persona. Siempre, históricamente, el masaje estaba como destinado a las mujeres, sin embargo, con el correr del tiempo, los hombres se fueron animando un poco más a esto, ¿no? Sí, seguro. Lo que pasa es que allá lejos y en el tiempo también, o el hábito, entre comillas, que se tomaba al respecto, era en la parte estética del masaje. Sí, que de hecho, yo allá lejos y en el tiempo empecé de esa forma, y después, bueno, me fui entusiasmando, y fui viendo que habría otro abanico de posibilidades. El masaje, o sea, obedece desde una simple o valiosa relajación, a uno introducirse a modificar estructuras corporales que dañan o que nos embroman la vida. O sea, va más allá de una simple relajación. Está muy bien. Bueno, que la gente realice la consulta pertinente, el programa está en vigencia. ¿Dónde lo pueden encontrar, Ricardo? Bueno, estamos en Zupacha 381, la dirección de Siempre, o en el teléfono 420-514. Y bueno, lo espero con gustos, y para evacuar dudas o que la posibilidad es amplia, este tipo de técnicas ofrece un abanico interesante dentro de la performance de la salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!